Para este próximo 17º remate de Don Pastor, como todos los años, la calidad está a la vista, siempre buscando animales sumamente productivos, carniceros, con buenos números, buenos indicadores. En tu caso en particular, haciendo, si se quiere, el debut. Sí, así es. Tengo el honor, este año, de tomar la gerencia general de la empresa. Agradezco a la familia Margulis, que confió en mí. Fernando, ¿cómo ves en líneas generales el planteo de animales que van a salir a subasta este año? Muy bien. Estamos llegando con 60 toros, de entre dos años y medio y tres años, negros y colorados, puros controlados y 250 vaquillonas, negras y coloradas, inseminadas a tiempo fijo. En cuanto al manejo reproductivo, ¿qué podemos contar? Bueno, Don Pastor, desde hace varios años ya, que viene trabajando reproductivamente en la selección en cuanto a fertilidad, a conformación, bajo peso al nacer, buen peso adulto. Don Pastor, más allá de la cabaña, es un productor de carne, con lo cual busca en toda su cadena la máxima producción y la mayor eficiencia. En cuanto al manejo genético, ¿qué es lo que están realizando? Bueno, el manejo genético, básicamente, venimos inseminando todos los años con animales de pedigree y seleccionando los mejores animales, tanto por indicadores como peso al nacer, peso al destete, circunferencia escrotal, como también fenotípicamente. ¿Cuáles son las sangres predominantes en el rodeo que estamos viendo en este momento? Bueno, hay esencial, toribio, líder, líneas mayormente, digamos, predominantes. ¿Tuviera que hacer una descripción de los biotipos, tanto de macho como de hembra, qué es lo que persiguen? Bueno, básicamente, digamos, el biotipo es un biotipo adaptado al centro norte de Entre Ríos. Se busca animales de pelaje más bien cortos, de un frame moderado, sumamente rústicos, carniceros, que, como dije hoy, en las hembras tienen que tener buena fertilidad, precocidad, con bajo peso al nacer, pero buenos pesos adultos para tener novillos, digamos, gordos de más de 450, 480 kilos, que sirvan para la exportación de carne. Fernando, ¿y en cuanto al manejo alimenticio, cómo están trabajando? Bueno, Don Pastor tiene una cadena forrajera de pasturas permanentes. Básicamente, todo el sistema de recría es una recría pastoril, sobre pasturas implantadas y verdes de invierno, y una terminación a corral, con dietas húmedas en base silo. Para lo que son los animales de la cabaña, obviamente, como se necesita expresar, digamos, la genética necesita un buen ambiente para expresarse, en determinados momentos de su recría llevamos a esos animales a un plano nutricional un poquito más elevado con alguna suplementación sobre pasturas o con encierres estratégicos a corral. Decías vos recién una palabra que por ahí puede ser clave para los potenciales clientes, que es ambiente. Y la provincia de Entre Ríos es muy amplia, inclusive si te vas a manejar a provincias vecinas también, ¿cómo es la adaptación de estos animales a los distintos ambientes que se puedan presentar? No, la adaptación es muy buena, porque, digamos, son animales que están sumamente en toda su etapa de recría, están bien rustificados, digamos, se pueden adaptar a cualquier ambiente, ya sea de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Sur de Corrientes o Entre Ríos. ¿Cómo ves las perspectivas por parte de los distintos productores que se hacen presente año tras año en el remate de Don Pastor a la hora de adquirir productos como lo que estamos viendo? Al productor ganadero lo veo muy interesado, creo que es un muy buen momento de la ganadería como para invertir en genética. El productor promedio creo que hoy debe apostar más que nunca a la mejora genética de sus rodeos y nosotros los vemos muy interesados, estamos teniendo muchas consultas, muchos llamados, ya hay mucha gente que ha confirmado participación para el remate, así que lo veo muy bien.